Fátima, ¿él no te ha mandado una foto? No. No. ¿Y tú a él? No. Fátima, ¿puede ser que no te acuerdes? No lo sé. Fátima, ¿chateas con mucha gente? Sí. ¿Y tienes más de un cibernovio? Amigos. Amigos. Pero este que dices que es cibernovio, es cibernovio. Los demás son amigos. Pero puede ser que le hayas mandado una foto a un amigo. O tampoco a los amigos le manda una foto. Sí, le he mandado uno a un chico de Algeciras. A tu amigo, que no es tu cibernovio. No, es mi cibernovio. Fátima, ¿cómo se llama tu cibernovio? Joaquín. Menos mal. ¿Y cómo es él? A ver, ¿qué es lo que te gusta de él? Porque no os habéis visto, solo habéis visto... ¿Él te ha mandado una foto? Sí. Entonces, ¿solo os habéis visto por foto? Y solo os conocéis por teléfono. ¿Y si cuando os conocéis en persona no...? No sé. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que te gusta de él? A mí todo. Todo lo poco que has visto, ¿no? Todo lo poco que has visto, ¿no, mujer? Porque, claro. Pues, Fátima, quiero que veas algo. Mira. Me gusta una psiquiatra del sac. Es muy dulce, tiene una muy bonita. Pero me hace de dudar. ¿Por qué? Porque me creo que me está ocultando algo. Ella quiere que yo no la vea. Y yo no la aviso nunca. Pero su físico me da igual. Yo lo que quiero es verla. Fátima, ¿le escondes algo? No. Pero vamos a ver, Fátima. Tú le mandaste una foto. Y luego le mandas una segunda foto. Y le dices que eres una, que eres la otra, que eres la de más allá. No, yo soy la primera que la mandé a él. ¿Y por qué luego le dices que no? Porque me daba un poquito de corte. ¿Te daba un poquito de corte? Porque es mujer. ¿Que no le gustabas o qué? No le fuera a gustar esas cosas. Ya, pero mentir, tampoco está bien, ¿no, Fátima? ¿Y él te habrá mandado su foto? ¿O tienes dudas? No sé. Yo creo que es él el que tengo en el móvil. ¿Y si no es él? No sé. Fátima. ¿Salimos de dudas? ¿Sí? Pues, adelante el personaje misterioso, a ver si es él o no, Fátima. Fátima, pero mira para allá. Ya. Ya ha podido olvidarme de su amor, de aquellos ojos tristes, soñadores que ya amé. Fueron tantos los momentos que la amé. Ya cubría su rostro, siempre fue ella. Más llevada la locura. Y ahora estoy aquí, dejándola de nuevo, ya no está. Se fue. ¡Vale. 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 Bueno, Fátima te presentó Joaquín, Joaquín... Te presento a Fátima. ¿Era él o no? ¿Era él o no? El de la foto. Vale. ¿Y qué tal? ¿Te gusta? Sí. Bueno. Está nervioso. Ya le voy a ver nerviosito. Hombre, Joaquín, es normal. Estáis nerviosos los dos. Pues ya nos contáis, ¿vale? ¿Cómo termina la historia? De momento ya os conocéis. ¿Sí? Bueno. Es que tengo un poco de calor, chicos. Que estoy aquí. Que no, que va en serio. Que esto es de verdad. ¿No os ríais? Estoy aquí. ¿A que hace calor aquí dentro, ves? No, si yo lo digo, pero... Bueno, que muchísimas gracias a los dos. De verdad, que os vaya fenomenal. Juntos o separados, como vosotros elijáis. ¿Vale?